Es que eso es de cajón. Es que alguien permitiría en su casa, que viviera en su casa, bajo su dinero, bajo su techo y bajo su comida, a alguien que pretende robarle un trozo de su casa. Somos imbéciles. Hemos llegado a estar tan mal. ¿El nacionalismo ha conseguido, con esa lluvia fina, hacer calar en la opinión pública eso de que todas las ideas son defendibles? Pues hasta cierto punto. Porque de la misma manera que no se permite que haya ideas, entre comillas, si saliese un descerebrado, a decir, pues no lo sé, que las personas en razón del sexo que tengan tienen que estar o en una cocina cocinando o en una oficina trabajando. ¿A que sería absurdo? Y si esa persona dijera, no, pero es que son mis ideas, tengo libertad de pensamiento. Sí, usted tendrá libertad de pensamiento, pero eso no puede destinar dinero público a marginar a uno de los dos sexos a que tenga un tipo de vida por la mera razón de su sexo. Eso es de cajón. Pues esto es lo mismo. No puede haber partidos políticos que promuevan, que justifiquen, que disculpen, que amparen o que exalten el independentismo, sea pacífico o no. Es que la legitimidad del independentismo no viene dada porque sea pacífico. Es ilegítimo en sí mismo. Porque va contra la continuidad de España como Estado-Nación, porque va contra la igualdad de los españoles, porque además van como víctimas y dicen no.